Hola Gonzalo, ¿cuánto tiempo llevas jugando al baloncesto? ¿Cuál es tu primer recuerdo del baloncesto? El triple que tiré contra el Leones. ¿Y tu momento más alegre en el mundo del baloncesto, cuál fue? Cuando ganamos contra el Leones en el torneo de los alquileres. ¿Y el más triste? Cuando perdimos el equipo. ¿Equipo preferido del ACB? Ninguno. ¿Y de la NBA? Las Bulls. Si te dejaran elegir, ¿contra quién jugarías un uno contra uno? Contra Pippa. ¿Qué es lo que más te gusta de entrenar? El uno contra uno. ¿Y lo que menos? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que más te gusta de los viajes de equipo? Estar con los compañeros. ¿Y lo que menos? Estar tanto tiempo en el aire. ¿Qué es lo que mejor haces en una pista de baloncesto? Las entradas. ¿Y lo que peor haces? Los tiros. Nike, Adidas o Under Armour. Nike. ¿Cuál es tu comida favorita? No tengo ninguna. ¿Cuál odias? Ningún. Ah, el puré. ¿Sitio del mundo en el que te gustaría vivir? Que lo voy a vivir. En ningún sitio. ¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta? Una pistola de jogueo, comida y una balsa. ¿Si el mundo se acabara mañana, qué harías en tu último día? Tirarme desde las más grandes de las montañas dulces. ¿Cuál es tu sueño relacionado con el mundo del baloncesto? No tengo nada. ¿Qué significa para ti el Ciudad de Ponferrada? Quiero una suerte grande.